Pocos detalles se conocen aún de la futura boda de David Bisbal y Rosana Zanetti desde que anunciaron su compromiso a principios de año. La fecha exacta es todavía un misterio, aunque sí sabemos que el esperado evento tendrá lugar este mismo año, después del verano y en España. Y a partir de ahí, muchos de nuestros famosos amigos de la pareja seguro que ya están reservando el día para no perderse el momento tan especial que protagonizarán los novios que comenzaron o una relación en el año 2016. Sin embargo, otros, como Manu Tenorio y su esposa Silvia Casas, aseguran no haber recibido ninguna invitación. Yo no tengo ni idea. Yo estoy invitada a la de Elena, pero yo de Bisbal no sé nada. No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. ¿Os gustaría ir? Bueno, si me invitan, yo feliz. A la que sí han confirmado asistencia es para la boda de la expareja de David Bisbal, Elena Tablada, que pasará por el altar junto a su pareja Javier Hungría. No me sorprendió porque está muy bien con su pareja y tampoco me pilló de improvisto. Creo que era una consecuencia de lo bien que están. Un enlace que no descarta la propia Tablada venga acompañado este mismo año de un miembro más de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!